La verdad, nuestro país está tratando ya desde hace varias semanas de anticiparse a situaciones complejas como la que uno ha observado en otras partes del mundo, Italia, España, bueno, lo observa en Estados Unidos, en Brasil mismo. Y creo que esto es bueno, que entendamos como comunidades la necesidad de protegernos, de cuidarnos todo este tiempo. Y bueno, en ese marco vamos tomando medidas, más allá de lo que hemos venido trabajando, que tienen que ver con la necesidad de organizarnos en cada uno de los lugares, obviamente en cada uno de las ciudades y comunas de nuestro departamento, pero también de la provincia y de todo el país. Así que en ese marco, siempre desde la mirada que tenemos de aportar y trabajar coordinadamente con todos los jefes comunales, con la provincia de Santa Fe, con nuestro gobierno provincial, hoy estamos de alguna manera poniéndonos al servicio de todo el servicio sanitario, de todo el sistema sanitario de nuestro departamento que deberá coordinar acciones para hacer un uso eficaz de los recursos que tiene y también para poder gestionar y buscar soluciones a aquellas debilidades o necesidades puntuales de cada uno de los aspectos. Así que verdaderamente con mucha expectativa, con una situación de emergencia nunca antes vivida. Lo hablábamos con muchos de los jefes comunales y también con quienes uno tiene mucha interacción, que son las instituciones intermedias de nuestro departamento. Es una experiencia totalmente distinta a la que uno pudo haber vivido en otro momento, pero obviamente va a poner en este marco de emergencia todo ese conocimiento y bagaje de experiencias que hemos tenido al servicio de nuestros vecinos nuevamente, aportando en esto que tiene que ver con la constitución de una organización a través de un comité de emergencia para que el nuevo estipo seguimiento de que las medidas que va tomando el gobierno provincial verdaderamente lleguen a cada uno de los territorios y a cada uno de los efectores del sistema de salud. No solo público, sino privado, porque aquí estamos hablando de la necesidad de la coordinación y en esto es muy importante el esfuerzo y el cuidado de todos los vecinos y particularmente de todos los trabajadores del sistema de salud de nuestra provincia, que son quienes van a tener la responsabilidad de ayudarnos en este tiempo a que la pandemia sea superada de la mejor manera posible. Claro. Y es una obligación formar parte, es una obligación moral en principio, digo, de este comité provincial. ¿Pero cómo lo van a articular? ¿Dónde se van a reunir? ¿Quién lo va a presidir? ¿Si lo integran solamente instituciones comunales, municipales? El decreto provincial establece, diríamos, quiénes tienen que integrarlos, diríamos, obviamente, que es una cuestión de voluntades también. Creo que primero moral, como bien vos decís, y después también de responsabilidades con cada una de sus comunidades. En estos momentos estamos justamente viendo con el gobierno provincial las cuestiones, diríamos, de articulación para que cada uno de los municipios y comunas lleve adelante a través de una ordenanza, este referéndum, diríamos, obviamente, de la Comisión Comunal, donde son comunas, y de los consejos de las ciudades para adherirse a este decreto, lo cual establece la incorporación de ese municipio o comuna a este comité de emergencia departamental. La presidencia, el gobernador definió que si el senador de dicho departamento tiene interés, y obviamente yo lo asumo, va a ser el presidente, y la coordinación va a estar en ese marco, diríamos. Incorporaremos seguramente a los referentes del sistema de salud que se defina por parte del Ministerio de Salud, como es el jefe de la unidad regional, y de allí en adelante un poco la idea es que el esfuerzo de cada una de las instituciones intermedias, de lo que tiene que ver con, digamos, todas las funciones, diríamos, de acción civil o protección civil estén coordinadas en cada uno de los municipios o comunas a los efectos de darle agilidad a esta situación. Porque, bueno, este es un poco el esquema que tenemos hoy, sin dejar de lado, obviamente, a las instituciones, diríamos, que tengan representatividad territorial, departamental, que iremos incorporando en la medida de las necesidades y en función del acuerdo que vayamos teniendo, digamos, entre los jefes comunales y quienes hablan. Bien. Senador, ¿y comenzaría a funcionar rápidamente o se necesitaría el decreto o esta legislación local que tenga cada comuna, cada municipio, para rápidamente funcionar? Bueno, Freddy, venimos trabajando con todos los intendentes y presidentes comunales, dando la información de primera mano que nos suministra la provincia de Santa Fe, tratando de, digamos, dar respuesta a inquietudes puntuales de cada uno de los jefes comunales que reciben del sistema de salud, de sus sistemas de salud, diríamos, en cada una de ellas. Y también, como lo viene haciendo cada uno de, diríamos, de sus directores de Sanco y demás, pero esto, obviamente, ya no tiene que ver con el sector público, sino tiene que ver con el sector público y privado. Hace ya dos días estamos, diríamos, a través de un grupo de información, diríamos, donde están todos los intendentes y presidentes comunales y los referentes del sistema sanitario en contacto permanente a través de un sistema de comunicación, diríamos, por WhatsApp, brindando información. Y, bueno, a partir de hoy, formalmente, va a comenzar, de alguna manera, a funcionar puntualmente en el diagnóstico, diríamos, de cada una de las necesidades para ordenar de manera eficaz esta situación. Donde lo que vamos a hacer es aportar y acompañar las definiciones que toma el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y que baja a través de las referencias que tenemos del sistema sanitario público-privado del departamento. No estamos para conducir, de alguna manera, todas las acciones, sino para acompañar y sostener aquellas acciones que hoy son prioridad, que son dar respuesta en cada una de las cuestiones, fundamentalmente del sistema sanitario, y que obviamente se extienden, ¿no?, a otras cuestiones como la de social, alimentaria, las cuestiones de seguridad, y, ¿por qué no?, también, diríamos, en un segundo renglón, pero que están allí, diríamos, puestas en el manifiesto y que atendemos y tratamos de buscar soluciones que tienen que ver con todo el sistema económico y productivo del departamento. Bien. Senador, la última, porque sabemos que en instantes tiene una conferencia de prensa, no queremos abusar de su tiempo, pero obviamente esta situación genera mucha angustia, todos estamos en vilo, todos tratamos de cuidarnos, hay algunos que cumplen a rajatablas el aislamiento, otros que no, pero hay otros que ven un poquito más allá y dicen, me preocupa sobre manera lo diario, la situación económica diaria, el monotributista, el pintor, el herrero, el electricista, el instalador de placas de yeso, el albañil, el hombre que hace los jardines, el que vive de la changa, el monotributista, que en algunos casos va a recibir esta ayuda de 10.000 pesos del Estado Nacional, pero en otros queda exento. ¿Cuál es el mensaje para esa Argentina, también productiva, no de informalidad, pero sí que no está dentro de paraguas gremiales o dentro de estructuras de mega empresas y obviamente el no poder trabajar en lo diario genera toda una situación de incertidumbre? La verdad es de solidaridad, nosotros en nuestro departamento uno intenta, diríamos, trabajar de manera coordinada con todos, obviamente que hay medidas nacionales que han sido muy buenas, muy bien dirigidas a distintos sectores, siempre en esta circunstancia es difícil poder abarcar el contenido a todos, pero bueno, justamente uno está tratando con estas cuestiones vinculadas a los comités, de encontrar soluciones que muchas veces van a surgir de los municipios y comunas, que son quienes son los que están allí en contacto permanente y que conocen cada una de las personas y las necesidades que tienen, obviamente la provincia de Santa Fe a través de mecanismos que podemos ir definiendo, inclusive desde el propio comité de emergencia, intentaremos dar respuestas en este tiempo ante una situación desconocida, y apelar a la solidaridad de todos nuestros vecinos, a esa gran capacidad voluntaria de ayudarnos entre nosotros y fundamentalmente en este tiempo hacer una tregua en todas las cuestiones que tengan que ver con las diferencias que puedan existir de cualquier tipo y buscar soluciones para nuestros vecinos y vecinas en cada una de nuestras comunidades, privilegiando la necesidad y la conciencia de que tenemos que quedarnos en casa, de que tenemos que cuidarnos, que así nos cuidamos cada uno de nosotros, cuidamos a nuestras familias y cuidamos a nuestras comunidades, hay que poner mucho esfuerzo en hacer comprender esto y que mirando el contexto de otros países, aquí lo importante es que cuando termine esta pandemia podamos contarlo todos, que seamos una gran nación que ha encontrado la manera de trabajar en conjunto, como lo ha hecho en otras oportunidades, y fundamentalmente que estamos vivos, que eso es una cosa que hoy parece duro decirlo o parece una exageración, pero que cuando uno se toma 10 minutos y lee las noticias del mundo, de Italia, de España y de distintos lugares donde no tomaron conciencia a tiempo y no se cuidaron, hoy están lamentando situaciones que son inimaginables en el primer mundo, y que verdaderamente los han llevado a una catástrofe que no tiene que ver con otras vividas, pero que verdaderamente tiene un impacto en lo social y en lo anímico muy importante para cada una de esas naciones, ojalá nosotros podamos transitar otro camino y podamos encontrar las soluciones adecuadas para cada una de estas inquietudes que vos manifestás. Seguro, una economía que se cae se levanta, una vida que se pierde no se recupera, dijo el presidente, creo que no se exime de cualquier otro comentario. Coincidimos plenamente con esa opinión y con esa mirada. Muy bien, senador, muchas gracias, un cálido abrazo y muy amable como siempre. Gracias, Freddy, un abrazo a vos y a toda la comunidad de San Carlos Centro, San Carlos Sud, San Carlos Norte y toda la región que sabemos que te escucha y que está pendiente de toda la información y el agradecimiento por poder llegar a ellos y transmitirle nuestra mirada. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!